Estamos recibiendo muchas consultas de distintos docentes, de las facultades, también de estudiantes que están interesados en presentar propuestas innovadoras que tengan que ver con el desarrollo de prácticas de enseñanza como de aprendizaje. La convocatoria sigue abierta hasta el 16 de abril y estamos recibiendo consultas tanto por correo, al correo de publicación e innovaciones, arroba rec, telefónicamente al 4676312 o en la oficina 3 de Secretaría Académica Central. Luego de recibir los aportes, ¿cómo será el proceso para la elaboración de esta publicación? Ya se ha desarrollado un taller sobre relato de experiencias, desde un tipo de relato, teniendo en cuenta las narrativas de experiencia, y ahora estamos trabajando particularmente con los equipos que se acercan a hacer consultas sobre el estilo del escrito, pautas formales de presentación. Es un trabajo más particular con cada uno de los grupos que está interesado en presentarse a la convocatoria. ¿Será una publicación digital? Sí, se trata de una publicación digital que se hará a través de la editorial de la universidad, UNIRRIO, con todos los trabajos que se presenten hasta entonces. ¿Cuáles son algunas de las inquietudes que manifiestan los docentes, los graduados, estudiantes que estén interesados en participar, en presentar propuestas? Inicialmente la convocatoria está prevista para que los distintos actores institucionales puedan presentar sus experiencias innovadoras. en torno a las propuestas de enseñanza que vienen desarrollando, sea en el marco de convocatorias institucionales o no, no necesariamente tienen que ser propuestas que se han desarrollado a partir de PIMEC, de PELPA o de prácticas sociocomunitarias, pueden ser propuestas que no han sido presentadas en esos casos, sino que desarrollan voluntariamente los docentes en el marco de sus cátedras. Y también nos ha sorprendido gratamente el interés de estudiantes que quieren presentar propuestas, por ejemplo, algunos casos vinculados a situaciones de intercambio académico cuando viajan a otros países y hacen actividades en otras universidades para compartir sus experiencias de aprendizaje en esos marcos. Así que estamos recibiendo propuestas de distintos docentes de las distintas facultades y también de estudiantes en ese sentido.